Esta es tu lucha, escucha, esta es tu lucha, escucha, esta es tu lucha. ¡Saca tu Rosario! ¡Saca tu Rosario! ¡Saca tu Rosario! ¡No se vende! ¡No se vende! ¡No se vende! ¡Perú, no se vende! ¡Perú, no se vende! ¡Perú, no se vende! ¡Perú, no se vende! En estos ocho minutos también deberíamos denunciar a aquella que dice ser la primera presidenta, pero es la primera dictadora de nuestro país. ¡Cvyktadora! 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 Sin asesina el pueblo te resulta... ¡Algo silenario para los polinesios!